Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Por primera vez Vladimir Putin habló de un conflicto para referirse a la invasión a Ucrania. En su visita a Irán, el jefe del Kremlin intentó culpar a las potencias de Occidente como las causantes de la ofensiva. No nos han dejado otra opción que reaccionar. El presidente ruso Vladimir Putin se refirió a la invasión en Ucrania por primera vez como un conflicto, rompiendo la retórica usada hasta el momento para el Kremlin, que denomina la ofensiva como una operación especial. En su visita a Irán, el líder ruso expresó que nadie está a favor del conflicto. La pérdida de vidas de gente corriente es una gran tragedia. Sin embargo, el comportamiento de Occidente no nos ha dejado otra opción que reaccionar. Las declaraciones publicadas por la agencia persa Tasnim muestran el primer uso de la palabra en casi cinco meses, desde que las tropas rusas comenzaron la agresión. Putin también consideró que el conflicto tiene su origen, sobre todo en las medidas que ha tomado Occidente en los últimos años, como el Euromaidan, las protestas en Ucrania que llevaron a derrocar al prorruso Viktor y la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Algunos países europeos dijeron que se oponían a la entrada de Ucrania en la OTAN, pero finalmente accedieron a ella bajo la presión de Estados Unidos, dijo Putin, añadiendo que esto indicaba la falta de soberanía e independencia de esos países. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los temas abordados en esta cumbre por estos tres, se puede decir, pesos pesados, protagonistas centrales de la política internacional. De hecho, ha sido la primera vez en la que Vladimir Putin se ha reunido con un líder de otro de los países de la OTAN, concretamente el líder turco, que es el segundo ejército más importante de esta alianza atlántica, desde que Putin ordenara la invasión de Ucrania. Entonces, aquí vemos que el motivo o la excusa para esta cumbre ha sido el proceso de Astana. Un proceso que comenzó hace cinco años para determinar el futuro de Siria. Entonces, los tres líderes se han reunido alrededor de la misma mesa para ver cómo puede continuar ese futuro. Cuando vemos dos posturas claramente diferenciadas, por un lado, la de Rusia y la de Irán, que apoyan al presidente sirio Bashar el-Assad. Y por otro lado, vemos la postura defendida por Recep Tayyip Erdogan, quien quiere que su ejército profundice su presencia militar en el norte de Siria. Vemos también que, de alguna forma, esta reunión es una respuesta a las mantenidas la semana pasada por el presidente estadounidense, Joe Biden, quien intentó el crear un frente unido en contra de la posibilidad de que Irán pueda llegar a tener armas nucleares. Si bien Rusia también se opone a esa posibilidad, pero aquí ha querido expresar su cercanía con los líderes de esta República Islámica. Son muchos los temas. También el tema de los granos que hay que exportar de Ucrania. Quizás escuchemos primero al presidente Vladimir Putin. Estoy muy contento de que en nuestra cumbre tenemos la oportunidad de tener una reunión bilateral por supuesto que hay muchas interrogantes. Quiero agradecerles por sus esfuerzos como mediador brindando lugar para una negociación respecto de los temas de alimentos y transporte de granos en el mar negro. Con la ayuda de su mediación hemos avanzado. Por supuesto que no hemos resuelto todos los temas, pero lo hecho ya es bueno. Hemos avanzado, así lo afirma Vladimir Putin, y este es un tema fundamental en general para el mundo, ya que el objetivo es llegar a un corredor humanitario que permita que se dice 22 millones de toneladas de granos de trigo, de cebada, de maíz puedan salir de los puertos en el sur de Ucrania, principalmente del de Odessa, y a través de un corredor humanitario donde podría participar Turquía el poder exportar estos granos a países que están realmente necesitados, donde millones de personas podrían inclusive morir de inanición. Entonces lograr este corredor humanitario pasa a ser una prioridad en general de la comunidad internacional. Esta cumbre trilateral tiene enorme importancia estratégica para los tres países, para Rusia, Irán y Turquía. Naturalmente todos están esperando el desenlace de la cumbre, también de las reuniones bilaterales, porque seguramente los líderes van a anunciar qué es lo que opinan sobre la situación global y también qué conclusiones han sacado después de las reuniones, pues antes de las negociaciones. Vladimir Putin ha declarado que los países hacen un aporte muy importante para el arreglo de la crisis siria y también para la situación de la seguridad internacional, mientras que por ejemplo Ibrahim Raisi ha apuntado a que de hecho esta visita de Vladimir Putin podría ser el punto clave para la consolidación de los esfuerzos para garantizar la seguridad regional. Vamos a escuchar. Nuestras relaciones realmente se están desarrollando a buen ritmo. Podemos presumir de cifras récord en términos de crecimiento en el comercio. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación en temas de seguridad internacional, haciendo una contribución significativa a la solución de la crisis en Siria. Tenemos una buena y amplia experiencia con respecto a la crisis siria. Creo que nuestra región se ha vuelto más segura a partir de esta experiencia de nuestra cooperación. Otros países solo pretenden luchar contra el terrorismo, pero nuestra relación y nuestra cooperación en la lucha contra el terrorismo ha demostrado que podemos lograr los objetivos que nos hemos planteado. Creo que esta es una buena experiencia, muy valiosa en términos de mejorar el nivel de seguridad de nuestra región. Así también, Arayepti Erdogan, líder de Turquía, se ha pronunciado sobre el tema, declarando que de hecho esta cumbre es un momento bastante importante y también oportuno para revivar el así llamado diálogo en formato de Astana, es decir, la discusión en los asuntos de Siria, la discusión de los últimos focos de resistencia de los peroristas en el territorio de la República Árabe. Así también, además de los asuntos políticos, naturalmente los líderes van a abordar el tema de la economía internacional y pues ya podemos destacar que las relaciones en esta dirección avanzan rápidamente. La prueba de esto, esta jornada en Irán en la bolsa de las monedas extranjeras han empezado a cotizar para el rublo ruso y también la moneda nacional iraní real. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.